¿Cómo andan los amigos de la cocina de Kesman? Para hoy tengo una receta súper saludable, tortilla de verduras. Mirá, vamos a comenzar cortando cebolla y morrón en brunoise. Lo ubicamos en nuestra flip de Essen, lo que nos va a asegurar que la tortilla no se pegue. Adentro, cebolla y morrón. Vamos a cortar zapallitos o calabacitas, también se lo conoce. El corte lo elegís vos. También metemos los zapallitos en la flip y allí empezamos a rallar una zanahoria y la ubicamos. Y posteriormente vamos a romper cuatro huevos de los amigos de Super Huevo. Los vamos a batir ligeramente con un tenedor. Marchen los huevos junto con los vegetales, pero antes unas generosas cucharadas de queso rallado. Todo esto lo volcamos en la flip y esperamos a que el huevo cuaje. Una vez que está así, es momento de servir y disfrutar de este plato súper saludable. Tortilla de verduras con un poquito de queso rallado. ¡De locos quedó! Te espero con más recetas en la cocina de Kesman. ¡Chau! ¡Gracias!